Tengo ganas de llorar Pero me aguanto Por un amor que me dejó Por un amor que me dejó Que quise tanto El alma herida me dejó Me fue ingrato Destrozó mi corazón Destrozó mi corazón En mil pedazos Sin motivo y sin razón Se fue alejando De este amante corazón De este amante corazón Que sufre tanto El alma entera destrozó Me fue insensato Me ha causado un gran dolor Me ha causado un gran dolor Por todo un rato Tengo ganas de llorar Pero me aguanto Por un amor que me dejó Por un amor que me dejó Que quise tanto Sin motivo y sin razón Sin motivo y sin razón Se fue alejando De este amante corazón De este amante corazón Que sufre tanto Que sufre tanto Que sufre tanto